Música ¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas por supuesto hasta ahora la entrega informativa por Radio Diferencia y nuestros medios asociados como lo son Canal 15, Diario Sur Televisión, aquí Socoepa Cable, en Paillaco, en Río Bueno, Intracom Canal 75, y en Futrono y Lago Arranco, también Canal 75, pero copre el cable Junto a ellos compartimos por supuesto hasta ahora nuestros invitados, como lo son el Pastor Víctor Ramírez, ¿cómo está Pastor? Bienvenido Gracias Muy bien, y ¿dónde está el Pastor? ¿Cómo está? Encantado de estar con ustedes acá y con la Comuna de Paillaco y sus alrededores Bueno Pastor, hoy día vamos a dilogar en torno a la importante actividad que se viene el 31 de octubre el próximo sábado, ¿cierto? Que es feriado y también hay actividades para eso, ¿cierto? Sí, exactamente, el pueblo evangélico en Chile celebra el Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante que por ley de Estado se ha constituido para que la Iglesia pueda celebrar públicamente, manifestar su fe tanto la Iglesia urbana como rural a nivel de país y estamos felices por poder tener este espacio de celebración y aquí en Paillaco estamos ya preparándonos para hacerlo en grande Bueno, y para ese día hay importantes actividades, Pastor Sí, exactamente, como dice el Pastor, el día sábado 31 tenemos una gran caravana de vehículos recorriendo las calles de nuestra comuna y posteriormente a las 20 horas un culto masivo, glorioso, de celebración en el gimnasio municipal ¿La caravana a qué hora comienza? A las 11 de la mañana queremos salir de la estación de ferrocarril recorriendo las calles de nuestra comuna Muy bien, y eso por supuesto la invitación es para que todos se puedan unir Exactamente, cada año tenemos una convocatoria excelente cada año tenemos un marco excelente de público la Iglesia se pliega es una invitación no tan solo para la Iglesia sino para todos los amigos y los vecinos que quieran disfrutar de la alegría del pueblo evangélico y quieren disfrutar también de hermosas canciones de un poderoso sermón de la palabra y de un ambiente de armonía y de unidad que Dios nos genera y nos permite vivir como hermanos tenemos la participación de la Iglesia Rural también de los distintos sectores de nuestra comuna que se convocan, de hecho solo sus representantes para participar acá porque cada año el gimnasio municipal está lleno por así decirlo y un ambiente de fiesta de colorido y la Iglesia Cristiana Evangélica se viste de fiesta celebramos con gozo y podemos decir que como dijo Martín Lutero que el justo por la fe vivirá que gran avance también que este día sea precisamente un feriado en torno a para celebrar y de una u otra forma las personas que no son pertenecientes a la Iglesia Evangélica acordarse de lo que está sucediendo y también hacer un hincapié en torno a lo que es la celebración precisamente en torno a los pueblos hermanos exactamente, la Iglesia Evangélica venía solicitando al gobierno manifestando a través de diferentes medios la necesidad de poder que la Iglesia tenga un día para manifestarse públicamente fue así como en el gobierno de don Ricardo Lago en octubre del 2005 se decreta la ley de celebración del Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante como el 31 de octubre pero más tarde en diciembre del 2008 la Presidenta Michelle Bachelet lo declara feriado nacional lo que da una mayor cobertura para que la Iglesia pueda aplicarse para que la Iglesia tenga la libertad como familias de tener un día de celebración no obstante, y eso ha venido a relevar también lo que es la acción pública de la Iglesia Evangélica el gobierno reconoce la influencia positiva en el desarrollo de nuestra sociedad la influencia positiva de la Iglesia Evangélica en nuestro país Payaco se destaca en la región por ser un pueblo por tener una gran cantidad de hermanos evangélicos exactamente, sabe usted que cuando el Consejo de Pastores en Payaco se logró sus 50 años el alcalde de aquel entonces hizo algunas indagaciones y nos dimos cuenta que el Consejo de Pastores de Payaco es el más antiguo de la región fundado en marzo de 1958 y es un ente que su trabajo primordial es la unidad de la Iglesia nosotros, esta es una actividad no del Consejo de Pastores sino que de la Iglesia Evangélica de la hermandad de los pueblos queremos y anhelamos poder unirnos a una sola voz decirle gracias a Dios por poder tener este día en que podemos manifestarnos y decirle a nuestros vecinos, amigos y familiares de Payaco que el Evangelio es una ideología hermosa es una fe bendita que nos ayuda y nos enseña a vivir cada día mejor exactamente y a las familias, así quien las une y por supuesto las hace vivir cada día mejor como dice el pastor la invitación entonces ya está para el próximo sábado 31 sábado 31 de octubre la caravana la caravana a las 11 de la mañana saliendo de la estación del ferrocarril donde está la casa de la mujer ahora, ¿cierto? exactamente después recorriendo las calles de nuestra comuna y a las 20 horas el culto de celebración en el gimnasio municipal ¿quieren participar ahí? ahí participa toda la iglesia toda la iglesia el seno pastoral tenemos invitados también un conjunto de río bueno de los hermanos Llarso y ellos estarán cantando también tener un hermoso conjunto que alaban a Dios a través de la música así que estaríamos, creo que será una fiesta en grande el pueblo cristiano evangénico es un pueblo alegre un pueblo feliz y qué mejor que poder allí convocarnos en el gimnasio municipal y la invitación es extensiva para todos en la entrada liberada y quisiéramos compartir con todos nuestros amigos y familiares de Paillaco ustedes ya lo saben entonces la invitación ya está hecha y por supuesto se hizo a través de Radio Diferencia y todos sus medios asociados les deseamos lo mejor este fin de semana y durante las actividades que se ven muchas gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.